Estoy grabando... sí. Hola a todos, bienvenidos, yo soy Fakubot y hoy estamos en Bloomsdoor Defense Battles. Como ahora han visto en el título, hoy vamos a volver con las Battle Arenas a farmear XP, cuando no, y a failear. A ver, como hay 180 jugadores, yo creo que los que están jugando van a ser un poco bestias, un poco complicados de vencer. Igual tendría que cambiar el horario de grabar, ¿no? Porque tipo, a estas horas es con donde se junta todo 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 el caos. Se junta todo todo, ¿entiendes? O sea, hay gente ya que sabe jugar acá en esta hora de la mañana, ¿no? Bueno, de la mañana, sí, de la mañana es. A ver, ninja, mago y granja. Super mono. Es lo que hay. Bien, entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Estoy un poco más tranquilo, ¿sí? Se podrían imaginar, ¿no? La frustración que llevo. Pero sí, estoy más tranquilo, hay que decirlo. Así que nada, básicamente, estamos bien. Y si yo estoy bien, la lechuza también, que tenía que ver. Bueno, básicamente... Básicamente, vamos a perder algunas vidas acá. Y... Lleva mono dardo, ok. Lleva mono dardo. Yo me llevo el mago porque el mago está muy cheto. El mago está muy cheto, gente. El mago está muy cheto. Y, básicamente, tendría que presionar un poco. Porque esos grupos de globos dan miedo. Y acá, bien. Básicamente, sí. El rival también me está presionando. Voy a comprar esa fireball. Y, próximamente, antes de comprar otra granja, que ese va a ser un problema porque al rival tener el mono dardo, me va a sacar un poco de ventaja. Me va a sacar un poco de ventaja solamente porque tiene el mono dardo. Y yo, bueno, para poder defenderme de los globos rosa, tengo que comprar el rayo mismo. Ya lo voy a poder comprar. Pero bueno, si yo tengo 1000 ya, ya casi 1300, básicamente el rival podría comprar otra granja ya mismo o mejorar la que tiene, que creo que fue lo que hizo. A ver, bien. Yo acá lo estoy presionando. Parece que justo compró la granja. Entonces, bueno, parece que justo le mandé el globo rosa y por eso está perdiendo las vidas que está perdiendo. Podría seguir mandándole porque el tema es que, bueno, yo puedo seguir juntando dinero, pero el tema es que él sigue perdiendo vidas. Y más con los globos naturales que vienen. Entonces va a tener que mejorar todo. Va a tener que mejorar todo porque, bueno, está perdiendo. Yo voy a comprar la granja segunda. La granja segunda, era como un rey. Bien, a ver. Sigue perdiendo vidas. Ah, bien, ya no. Mejoró el segundo mono dardo, así que ya no está perdiendo nada. Podría poner un ninja acá en caso de que me mandase cosas. En realidad sería de este lado. O en el medio mismo, no. Sería por acá. Yo creo que mejor. A ver, bien. Estamos en la ronda 8. Y tengo miedo. Tengo mucho miedo. Vamos a comprar esto. Y ahora mismo vamos a comprar otro mago. Así es. Vamos a comprar otro mago, pero lo vamos a poner acá porque no quiero que ataque igual que el primero. Ataque por ahí. Este mago no va a tener la mejora de la fireball. La mejora de la bola de fuego la voy a dejar. Y vamos a ver si podemos defender. Bueno, la ronda 8. Bueno, el rival tiene ya esas Pico Pult. Así que no va a hacer nada. Y bueno, esto cuesta 1.200 y me la estaría jugando un poco si compro eso. De todas formas, si me ataca, usamos un boost y compramos la bola de fuego del mago y con eso estaríamos. Ay, qué nervios, qué nervios. Vamos a usar esto. Vamos a usar el Better Soil. Vamos a usar el Better Soil y vamos a comprar las más granjas. Ok. El Better Soil, chicos, sí, lamentablemente no es el mejor poder que podía haber comprado, lamentablemente. Y yo, como un tonto, no vi el potencial que tenía el Copieco. Entonces, bueno, básicamente lo siento y gasté un poder. Gasté 500 de XP, el cual podía haberme servido mucho, mucho, mucho para poder jugar mejor. Entonces, lo lamento. Lo lamento. Y me lamento yo también. Me lamento yo también porque sí. La jugué mal y lo reconozco. Y, por cierto, muchísimas gracias por todos los consejos que me dieron. Muchísimas gracias. Eso es lo que le hace a la comunidad más grande, chicos. A ver, ok. Cuidado. Cuidado. Ok. Ok, ok, ok. No puedo activar boost. ¡Ah! Bien, tiene Quickshot. El Quickshot es lo peor que existe. O no sé si el Quickshot y uso otro boost más que me congeló los boosts. Me congeló los poderes y me congeló... No, bueno, no. Usó un boost para los globos, tipo para que ataque más rápido. Y, básicamente, después usó un Quickshot. Atacó primero. Yo no tenía miedo de atacarle, ¿saben? Porque, básicamente, si le ataco es como que me quedo muy vulnerable. Pero tendría que atacar, ¿no? Porque el tema es el siguiente. Por ejemplo, yo ataco, me defienden y después me contraestan, pierdo. Pero si no atacó primero, me atacan primero y pierdo. Entonces, es mejor tener la posibilidad de atacar primero, al menos, y ver si puedo hacer un poco de daño. Yo, en realidad, tendría que haber comprado de todo ahí para defender. Entonces, tengo que aviarme muchísimo más. A ver, barco con granja y mago, ¿vale la pena la granja en este mapa? Mmm... Yo creo que sí. Genial. Yo acá, ya cuando me tiran el boost de este, tendría que comprar de todo, pero de todo, para defender. Y ese es mi problema. No compro de todo, no uso nada. No uso todo lo que... lo potencial que tendría que usar. Bien, a ver. Mago con granja y vamos a llevar al ninja también. Vamos a llevar al ninja. Y viene el avión. Me gusta el avión. No hay ningún drama. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Al menos ya estoy en mi mente pensando algunas cosas, ¿sí? El que me han dicho. Eso ya me lo han dicho ustedes. Tengo que hacerles caso a lo que ustedes me dicen. El que ataca primero, básicamente, se lleva a la partida ahora mismo. Ingeniero. Ingeniero. Así que va con estrategia de eco. Y acá me sirve el copieco, ¿saben por qué? El copieco lo que te daba era que copiabas el income boost que tenía el rival. Entonces, básicamente, era darte un poco de ventaja con eso. Y acá me van a mandar lobos. Mira, voy a poner una granja. Ok. Ok, interesante. El orden de los factores no altera el producto, decía. Vamos a mandarle cosas. Igual no creo que pueda. Bien, ahí tuve que comprar otro ingeniero. A ver, vamos a comprar la fireball porque estoy perdiendo vidas inútilmente. Bien, a ver, tiene el mago también. Ronda 4. Vamos a comprar el rayo. Sí, vamos a comprar el rayo de una. No voy a jormela con cosas. Es una lástima que el... ¿Se imaginan que el mago llegue a atacar ahí arriba? Bien, ahí está. Bien. Justo me dio el dinero. Es que estaba bastante calculado, la verdad. Bien, estamos bien con eso. El rayo es una mejora tan cheta. Es tan cheta. A veces parece que ni fuera a defender todo lo que te mandan, pero defiende igual. Es una locura. Bien. Entonces, básicamente, si queremos ganar, vamos a tener que usar el rayo. Vamos a tener que usar el rayo y bien. Bien, a ver, ese rival está usando ingenieros, ¿no? Pero ahora me pregunto qué puede hacer si yo le mando esto. Si yo le mando esto, puede defender bien. Puede defender bien. Va a tener que comprar algo. Para mí va a tener que comprar algo porque, bueno, la Fireball no le ataca a los globos. Monkey Acid. Mejora que ustedes me recomendaron. Pero no los voy a usar. ¿Lo vas a gastar todos o qué? Tipo, yo me gustaría hacerle gastar todos. Todo el monkey. Ahí está. Compró la mejora del rayo, al fin. Bien, le hice gastar un Monkey Acid. Sabemos que tenía Monkey Acid. Entonces, ouch. ¿Entienden? Tipo, con eso me puedo defender bastante. Acerca, sí, básicamente mucho. Yo he comprado un mago por acá. Puedo defenderme en muchas cosas con eso, ¿sí? Recuerden que el Monkey Acid puede tratar, creo que, tanto a los globos camuflados como a los globos regenerativos. Así que no importa. Es algo que se pone en el suelo y cada globo que pasa por arriba, no importa que sea camuflado o no. Lo revienta igual. Entonces, bien. Vamos a comprar eso. Voy a tener que jugar partidas fuera de cámara, entonces voy a conseguirme alguien para practicar. Le voy a obligar a mis amigos, le voy a obligar al señor Tripode a jugar esto. Me encanta porque, ¿saben qué? O sea, el señor Tripode no mira los videos de Bloom's Tower Felt Fattles. Está bien, no le interesan. No juega Bloom's Tower Felt Fattles. Pero el tema es que yo lo nombro en casi cada video. Es como que aparece ahí y sin básicamente nada. Yo acá voy a comprar otro. Oh, cuidado. Cuidado, ok. A ver, y ahora atentos. Atentos con esto. Atentos con esto, gente. Atentos con esto. Es que me va a defender como un Kessie. Así que, total, no pierdo nada. Ah, tiene el boost de damage. Ok. Bien, tiene un buen boost. La verdad. Bien, ronda 14. Ok. Bien, tiene el Monkey Acid ahí. Puso dos Monkey Acid. Cosa para no perder vidas. Acá yo voy a poner un ninja defensivo. Con la Flash Bomb, en todo caso, venderé todo eso. Acá tengo que jugármela. Ay, tengo que jugármela. Tengo que comprar la banana Reserve Facility antes de la ronda 17. La tengo que comprar, la tengo que comprar. La tengo que comprar, no me va a quedar otra. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar la banana Reserve Facility si puedo. No puedo. No puedo porque me va a atacar y me va a hacer basura. Me va a matar. A ver, estos son 8.000 casi 9.000. ¿No? Entonces yo tengo que conseguir 5.000 para esto. Ay, tenés nervios. Qué nervios me pone Bloons. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Con los Moabs. ¿Cómo te llevas con los Moabs? No me va a atacar. No me va a atacar, yo lo sé. Yo lo sé. Que vendé todo esto. Y usa... Esperen. Voy a tener que usar esto ahora. Para las siguientes 3 rondas voy a usar esto. Porque es que... No quiero desperdiciar nada. Vamos. Dame dinero. Dame dinero. Me da 780. Tengo unos nervios ahora mismo. Tengo unos nervios. Bien, tiene la Bloom Trap. Tiene la Bloom Trap. Y acá podríamos usar esto para mejorar todo. Tendría que poner más granjas también. Para que me dé más plata. Ay, qué nervios, Dios mío. Bien, a ver. Mi estrategia va a ser que cuando compre la banana reserve facility, yo como tengo ventaja de dinero, lo voy a atacar y ya. Lo voy a atacar y ya. Tiene el Damage Boost, así que cuidado. Pero tiene la Bloom Trap y el Ingeniero. Y si tiene 3 granjas, a menos que tenga... Tiene 3 torres ya. O sea, ya puse las 3 torres. A menos que tenga otra cosa. Lo siento, pero lo voy a atacar. No creo que pueda defender algo. Bien, acá ya está mejorando las bananas esas. Y bueno, yo acá voy a comprar esto. Por las dudas. Bueno, yo creo que esta vez usamos bien esto. Yo creo que esta vez usamos bien esto. Nada mal. Entonces ya en la ronda 22 voy a guardar ahora mismo. Y voy a atacar. Tenemos para ralentizar, recuerden. Tenemos para ralentizar. Tenemos el Ave Fénix para los grupos de globos. Tenemos ninjas para colocar en el mapa. O sea, yo tengo que usar todas las habilidades. Bien, acá. Está vendiendo la cosa o me está atacando? ¿Me va a atacar? No. Bien, lo compró. Lo compró. Es mi oportunidad de atacar. Es mi oportunidad de atacar. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Lo siento, pero me la voy a jugar. Ronda 22, por favor. Rápido. Ronda 22. Ataquemos. Recuerden que tenemos dinero. Tenemos dinero de sobre. A ver, va a tener que vender eso. Oh, ahí tiene el super mono. No me fastidies. No me fastidies. Tiene el super mono. Bien, tiene el Dumb and Jus. ¿Pero es suficiente? No te puedo creer. Tenía el super mono. Ah, tenía el super mono. Se la había escondido. Se la había escondido. Igual creo que no es suficiente, ¿no? Sí. Tiene todo para defender. Bien, el tema es que ahora mismo el rival no tiene dinero. No tiene dinero. ¿Y le sobra el dinero? Ese es el tema. ¿Le sobra el dinero? ¿Cómo defendió, eh? Con el super mono. Quiero mis 250 de vuelta. Ahí está. A ver. Tiene dinero. Y ahora me va a atacar. O va a comprar una granja. No, va a comprar una granja. Ok, al menos le hicimos gastar dinero, ¿no? Yo tengo de nuevo para mandar. Yo tengo de nuevo para mandar, pero para eso necesito más granjas. Bien, tiene el super mono. Carajo, no puede ser. No puede ser. Justo viene a tener el super mono. Bueno, está bien. Se la había jugado. ¿Qué tropa? Capaz que le tocó de bonos el ingeniero. ¿Qué estrategia habrá usado? Me pregunto eso. Ay, Dios mío, Dios mío. Con una mejora así tan potente. Bueno, yo tengo el avión, entonces. La habilidad del avión no sé cuánto cuesta. La tengo despistada, pero me puedo ayudar. La puedo revender y defender básicamente todo lo que me mande. A menos que sean songs. Si son songs, tengo que destruir primero los songs y después usar la habilidad del avión. Pero lo que pasa ahora mismo es que... ¿Hola? Estoy complicado con esto. Estoy complicado con esto. El rival no va a atacar, ¿eh? ¿Qué defensa que hizo? La verdad. No puede ser que haya tenido el super mono justo. Dios, estoy tenso. Ahora mismo me metí en la partida, gente. Me metí en la partida. Me metí en blooms. Cuidado con eso. Uf. Cuidado con eso. ¿Qué ronda más asquerosa que es esta? Miren lo que me hizo ser. Me voy a matar. A ver. Dame 5.000 y compre otra granja. Dame 5.000 y compre otra granja, por favor. Dame 5.000. Ya, ya, ya. 4.000. Son 4.000. No importa. Ya, hombre. Vamos, por favor. Vamos. No puede ser. No puede ser. Y tengo que comprar dos ninjas acá porque si no voy a morir. Ey, guarda con los globos regenerativos. Guarda con los globos regenerativos. Maten eso. Maten eso. Por favor. No quiero más globos regenerativos. No quiero más globos regenerativos. Por favor, matenlos bien. Los matará. Ay, 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 lo que está haciendo esto. Ay, 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 lo que está haciendo esto. Estoy súper nervioso. Estoy súper nervioso. Bien, a ver. Bien, los mod abscesos los podemos defender bien. Yo creo que sí. Va a hacer falta comprar otro ninja por acá abajo, creo yo. Un ninja que haga mejor las cosas en cuanto a paralizar. Bueno, igual los modos se defienden más adelante. Igual para paralizar los globos ahí. Yo creo que no está mal un ninja acá. Bien, a ver. Tenemos dos granjas, por favor. Dame algo más. Dame algo más que solamente esto. Igual ya tengo un perfil mejor. Estoy mejorando, yo lo sé. Pero si no se plasma a victorias, esto no sirve. Si no se plasma a victorias, esto no sirve nada. No puede ser. Por favor, dame una victoria. Dame una victoria. Quiero una victoria digna. Esta es mi partida. Esta es mi partida. Igual, de todas formas, en la edición me voy a dar cuenta de muchos errores, obviamente. Porque así soy yo. A ver, ¿el rival tiene ventaja de granjas? Tiene ventaja de granjas, pero hasta cierto punto. Y las torres más sólidas las tengo yo. Vamos a ser sinceros. Las torres más sólidas las tengo yo. Tengo para defender lo que sea y tengo el avión también. Qué nervios. Qué partida. Una partida, la verdad, de lo más interesante. Tenemos tres granjas. Vamos a llegar a las cinco. Vamos a llegar a las cinco granjas. Así le vamos a sacar diferencia. Yo creo que esta vez los boosts la usé bastante bien. Los boosts la usé bastante bien. Usé los boosts justamente para hacer un intento de atacar. Un intento de ataque. Y guarda con esta ronda, chicos. Guarda con esta ronda, gente. Mucho cuidado con esta ronda. Que ya saben lo que pasa después. Ya saben lo que pasa después con esto. Ya saben lo que pasa después con esta ronda. Qué fail de ayer. Fue un fail muy gordo, en serio. Fue un fail muy bestia. Bien, a ver esto qué. Más flash bombs, más flash bombs, por favor. Yo usé la habilidad porque, por las dudas, ¿no? Ustedes saben, el daño en área no es mi fuerte en esto. Cuidado con eso, cuidado con eso, señor. Bien, a ver. Bien, estamos bien. No tiene para ralentizar igual, ¿no? Tiene para reventar 200 millones de cosas, pero no tiene para ralentizar. Así que eso puede ser una ventaja. Y ahora mismo lo que tengo que hacer es comprar la mayor cantidad de ninjas posibles porque ahora viene en BSBs. Vienen BSBs, entonces no me gustaría failear con esto. Vamos a comprar el espectre cuando podamos. Vale 17.000, lo sé, es muy cara, pero vale la pena, creo yo. Y vamos a hacer el poder este de ralentizar. Ok, por las dudas, ya saben lo que pasa si no la jugamos. Ok, a ver, eso lo voy a tener ahí por las dudas. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo porque tengo miedo de perder y ya no sé qué puedo defender y qué no, a veces. A veces me pasa eso, que no sé qué puedo defender y qué no puedo defender. Entonces es como que me preocupo. Igual tenemos una defensa muy sólida, recuerden. Y tenemos el ave fénix ahí, así que ese boost fue tal vez de gusto. Voy a comprar el avión, tengo que comprar el avión ya. Dame el avión. Bien. El espectre, ok. Ok, ok, estamos un poco mejor. A ver, vamos a llenar todas estas ninjas. Vamos a llenar todas estas ninjas y voy a comprar esto. Y tengo que mandar globos. Tengo que mandarlo porque en cualquier momento el rival podría atacarme y yo quedarme sin recursos. O yo podría atacar al rival y quedarme sin recursos. Y además es algo que no está tan nada mal para tener ahí de depósito, básicamente. Tipo como un ningún boost más. ¿Me entienden? No sé si me entienden. Tengo dos boosts de ataque y dos boosts de defensa. Nada mal. ¿Cómo se defendió el rival de eso? Yo tenía la victoria, había visualizado la victoria ahí nomás y el rival defendió y yo no pude hacer nada. Para nada, tipo, yo pensaba que había ganado y no había ganado. Entonces, ahhh. Estaba en crisis. Bien, damage boost. Le hice gastar dos boosts. A ver, tiene dos damage boosts y los monkey acid no le sirven mucho. Entonces, básicamente le queda un boost. Así que si yo puedo hacer dos ataques bien, básicamente esto está defendido. Igual el rival, y yo tengo que atacarlo al rival, o antes de que compre los templos. O, de todas formas, bueno, yo tengo la ralentización. La ralentización me va a servir mucho. A menos que el rival no sepa hacer templos, que eso me vendría genial. Cuidado con eso. No, voy a tocar. No, voy a tocar. Me la jugué. Me la jugué. Ok. Es importante ralentizar ahora mismo. Él no tiene ralentización. Es importante ralentizar. Por favor. Decime que sí. No, quietos. Todos quietos. ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Ah! ¡Ah! Estas partidas son las que me gustan. Estas partidas son las que me gustan. Bien, a ver. A ver. A ver. Nada mal. Nada mal. GG. GG, chicos. GG, chicos. Una victoria. Una victoria. Una victoria buena. Una victoria buena. Una victoria buena. Ahí voy. No sé ni lo que dije en los últimos 15 minutos. Ya está. Ya está. Creo que voy a terminar este video acá para evitar fails. Y no entiendo por qué no se ven los costados. ¿Qué pasa con esto? Tengo que acomodar todo esto porque siempre que abro el juego se ve distinto en los bordes y eso. Chicos. Espero que les haya gustado el video. Si es así, podés dejarme un super me gusta. Es un progreso. Es un progreso. Es un progreso. Estoy jugando un poco mejor. Y me siento mejor. No sé ni lo que dije. Espero que les haya gustado el video. Si es así, podés dejarme un me gusta y también podés suscribirte al canal. Va a haber próximamente unos videos muy buenos que yo les tengo ya las ideas y ya estoy a punto de realizarlos. Así que espero que les gusten. Pero bueno, chicos. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Y chao. Chau.